Cada vez que me encuentro con Jorge Larrañaga, el senador Jorge Larrañaga, recuerdo unas notas que hicimos en las termas de Guavillú cuando se inauguraron en su intendencia algunas de las piletas de ese centro turístico del país, y en el cual le pregunté, ¿va a ser candidato a la presidencia alguna vez, intendente? Y me decía, no sé, tengo otro periodo seguramente para gobernar mi departamento. Y hoy nos encontramos acá donde más adelante en la nota vamos a hablar que también va a pelear la candidatura en el Partido Nacional por enésima vez. El agro, ¿cómo está el agro? ¿Cómo ve el agro en este ámbito donde la espomelilla nos hace hablar de agro precisamente? Bueno, mire, yo creo que está complicado porque acá van a faltar unas cuantas centenas de millones de dólares. Tenemos el problema de la soja, donde van a faltar 600, 700 millones de dólares, donde es necesario que el sistema financiero dé plazo a los productores y al sector productivo sojero del país, porque si no hay plazo va a haber un corte en la cadena de pagos. Lamentablemente se lo voy anunciando y hay que tomarlo muy en cuenta porque dependen miles de personas. Acá las consecuencias de las cejías con rindes que se esperaban superar los 3.000 kilos y tenemos rindes realmente muy bajos. Y hasta de 900 kilos por hectárea he escuchado o nada. 600 o 700 o nada. Y donde para emparejar los tantos se precisan 2.000 kilos por hectárea para pagar, incluyendo la renta, por ejemplo. Y tenemos esos rendimientos, me parece que el país tiene que hacerse cargo y el gobierno tiene que hacerse cargo de la preocupación por lo menos de trasladar al sistema financiero, que el sistema financiero va a ser responsable de la cadena de pago, tiene que haber una toma de aire, tiene que haber una respuesta de aflojar, yo no digo de perdonar deudas, estoy hablando de dar plazo, que me parece que es fundamental para que no ocurra lo que gravemente si no puede ocurrir. ¿Estará en condiciones y con actitud el sistema financiero de tomar ese riesgo? Bueno, tendrá que hacerlo porque si no de lo contrario me parece que corre riesgo de cobrar o de lo contrario en la búsqueda de cobrar va a ejecutar garantías y se va a perder capital y se va a perder capital humano fundamentalmente. Entonces creo que estamos embromados porque estamos hablando de que no se van a pagar las rentas, que no se van a pagar el boliche, no se van a pagar las cuentas, no se van a pagar las cuotas, las maquinarias, no se va a pagar mucha cosa. Y esto va a traer dificultades para el sector agropecuario sin ningún tipo de duda, si a eso se le agrega pérdidas muy importantes en materia del sector cárnico, ganadero, a consecuencia de la sequía, creo que tenemos un sector agropecuario con problemas. ¿Desde el Parlamento qué se puede hacer para llamar la atención al Poder Ejecutivo o para presentarle algún proyecto que genere en definitiva ese escenario que usted plantea? Mire, como integrante de la Comisión de Ganadería vamos a trasladar este tema en la reunión de mañana porque nos parece gravísimo, nos parece un tema crucial. Recién nos lo planteaba el presidente de la AARU, el presidente de la Federación Rural y lo sabemos del sector agropecuario. Este sector de la producción del país que en su momento aportó y aporta tecnología, contribución al crecimiento y al desarrollo nacional, hoy está pasando problemas graves. Jorge, en lo político estrictamente, se ha conocido en las últimas horas la creación de un nuevo grupo dentro del Partido Nacional, ex colegas suyos, intendentes actuales que van a ser un grupo nuevo dentro del Partido Nacional porque entienden que los dos principales sectores, que son el suyo y que es el de la calle POU, no generan crecimiento dentro del partido. Recién Botana me decía que no es un movimiento para pegarle ni para disminuir la acción de ustedes dos, de los mencionados, sino que es para aportarle algo más al partido. ¿Cómo le cayó esta noticia? Mire, todo lo que sirva para el crecimiento del partido está bien. Nosotros, en lo personal, yo no estoy en contra de nadie dentro del partido. Yo no he recibido por herencia nada. Todo lo que he logrado, lo he logrado trabajando y luchando. Creo tener derecho a ser un referente político que no renuncia en un momento de dificultad del país porque yo no puedo ser un espectador de un país que a mi juicio va barranca abajo en muchas cosas. Por lo tanto, a mí no me parece mal la aparición de gente, de sectores que puedan hacer al crecimiento del partido, siempre y cuando se haga en el marco del respeto como debe ser. Más allá de las elecciones nacionales, está antes la interna. ¿Cómo se ve para las internas? Yo me veo con una enorme fuerza. Creo que va a ser mi momento para intentar ser el precandidato que gane la elección interna para terminar siendo el candidato único del partido nacional y presidente de todos los uruguayos. Me da cosa hacer una pregunta, pero soy periodista y se la voy a hacer. Algunos comentarios que he oído de gente de a pie dicen, el guapo siempre pierde con los la calle. Le va a doler esto que yo le digo, seguramente. Mire, a mí lo único que me duele es el desengaño que me provoca la frustración. Bueno, yo soy un luchador. La victoria no es el final, decía Churchill. La derrota no es fatal. Lo que importa es luchar siempre. Entonces, vamos a ver, porque yo también gané. En el 2004 fui el candidato único del partido nacional. Cuando el partido se caía, cuando nadie quería ser candidato a la presidencia en los partidos tradicionales. Y sin embargo, guapié y gané. Y después cuando perdí, ayudé a mi partido. Y eso es ser ganador, no ser perdedor. Así que vamos a ver, como decía el paisano, cuántos pares son tres botas. Gracias por la nota. Gracias.